Parallax Reviews presenta El mes del horror 2016 Películas de horror olvidadas del cine de México La razón por la que escojo la tercera película de esta trilogía es simple Gasta 43 minutos recordando las primeras dos Así que si no han visto las otras dos, no se preocupen Con ver esta ya tendrán la trilogía completa en su mente La trilogía nos cuenta la historia del Dr. Aldama Que por medio de hipnosis descubre que su novia Flor Es la reencarnación de una princesa azteca Destinada a ser sacrificada para los dioses Pero tuvo un infortunado amor con el azteca Popoca Quien al ser descubiertos por los sacerdotes de Totihuacán Lo entierran vivo y a ella finalmente la sacrifican Los recuerdos de Flor propician un viaje arqueológico a Teotihuacán Donde encuentran el pectoral y el brazalete Que al ser removidos reviven a Popoca, la momia azteca Esta persigue a todos, incluida a Flor Aunque sea la reencarnación de su amada Y esta es salvada por su padre Quien detiene a la momia con... ¿Una cruz? Esperen, esperen ¿Una cruz? La cruz es para detener vampiros, demonios y cristianos No sabía que también detenía momias Pero en fin Un criminal llamado el murciélago Se entera de los experimentos de Aldama Y de su aventura con la momia Secuestra a Flor para ser salvada O por lo menos intentar ser salvada Por un personaje llamado el ángel vengador Que resulta ser Pinacate, un amigo de Aldama Y el murciélago resulta ser el Dr. Crew, su rival Que en una ocasión distinta Secuestra de nuevo a Flor Para que su más grande invento, el robot humano Se enfrente a la momia Que por tres películas ha arruinado sus planes El look del robot humano es fantástico Apegado a los cánones del Sci-Fi de los 50's Y diseñado por la gente De la extinta tienda de electrodomésticos Viana Y aunque la batalla de esta momia con el robot Dura solo tres minutos Esta batalla es como el pasado Contra el futuro de México Retratados en esta cinta Hablar de la trilogía de la momia azteca Es hablar de oportunidades desperdiciadas Ya que pudo ser algo delirante Alucinante Pero cayó en manos erróneas para dirigirlas En sí las películas no son malas Pero si ustedes se van a aventar a ver las tres Va a ser un poco largo y un poco tedioso Aventarse ese maratón Por eso les recomiendo Ver solo esta tercera parte Para que ahorren un poco de tiempo Y disfruten a lo máximo Esta leyenda del cine de horror olvidado El mes del horror 2016 Películas de horror olvidadas del cine de México